Televidentes de la nueva temporada de Hexatlón, les agradezco una nueva visita. Te agradecería si dieras like, comentaras y te suscribieras al canal, para estar siempre al pendiente de las noticias recientes de este reality. Gracias y comenzamos. Hexatlón México. Estos son los cuatro atletas azules que deberían ganar el All Star 2023. El Hexatlón México vive su temporada All Star 2023 y estos son los cuatro atletas que deberían llegar a la final e incluso ganarla, puesto que son mejores que los rojos. El Hexatlón México vive su edición de lujo la cual tiene en competencia a los mejores participantes que han pisado las playas de República Dominicana para dejar un pequeño capítulo en el libro de este reality show. Pero aquí te diremos quiénes son los cuatro atletas azules que deberían ganar el All Star 2023. En este All Star 2023 viene de una supremacía azul que, desde la quinta edición, los concursantes que se han coronado como campeones han sido del color celestes. Es por eso que ningún rojo tiene la posibilidad de ganar la presente campaña. En la quinta versión del programa se la llevó Coque Guerrero y Marisol Cortés. Pero en el All Star 2022 de nueva cuenta el Hechicero del Aire se coronó monarca de dicha edición. Además logró ser el primer bicampeón en toda la historia del reality show. ¿Quiénes son los cuatro atletas del equipo azul que deberían ganar el All Star? Ahora en esta temporada de lujo, los cuatro atletas que deberían llegar a la final e incluso ganarla son los siguientes. Coque Guerrero, Sol Cortés, Liliana Hernández y Andrés Fierro. El Hechicero del Aire y vigente campeón del Hexatlón México, Al Star, es uno de los grandes candidatos a repetir la hazaña y hacerse con un tercer título, puesto que sus habilidades han quedado demostradas dentro de los circuitos. Además que los rojos han empleado un par de estrategias sucias para ganar algunas competencias y Ecoque ya se dio cuenta. One Million Baby es la mujer que debería llevarse esta campaña de lujo. Recordemos que la exfutbolista tuvo dos episodios fuertes al perder a sus dos abuelitas casi en el mismo año, la primera en la edición donde se coronó campeón, pero en la campaña de lujo del 2022 decidió salir y darle su lugar a Neto para que siguiera ya que no. Podía dejar solos a sus familiares en aquella situación tan complicada. Raptor es otro que, aunque inició esta nueva aventura un poco flojo, nadie duda de sus habilidades para llegar a la final e incluso ganarla. Dentro de este lugar también entraría David Juárez, uno de los concursantes con más días en competencia que cualquier otro y merece un al estar ya que fue él quien perdió contra Coque en el 2022. Triple Champer debería hacer todo lo posible para ganar esta temporada, ya que muchos han puesto como la próxima ganadora a Mati, pero ella perdió en el 2022 ante Elliot. Es por eso que la nueva novia de Raptor tiene que demostrar que está a la alatura de las leyendas, especialmente las escarlatas, quienes son los consentidos por Antonio Rosique y de ganar un azul nuevamente. Este color sería el más ganador en toda la historia del reality show. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar qué te pareció. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor. Información, hasta la próxima.